Cante, lleno recientante y una vocación Música de la educación, sepa que voy a estar aquí Yo me voy a cantar No sé cuándo me veré Yo me voy a cantar No sé cuándo me veré Yo me voy a cantar No sé si comprenderás Yo me voy a cantar Muchas veces lo he usado Cuántas veces tú me escuchabas En mi parte contaba Las canciones que te hacían Que te hacían recordar Vivimos la nostalgia de la vida Y sufrimos el castigo y el castigo Con lo domita y corta que es la vida Te vieramos a desesperar Yo me dije para los niños míos No me voy a cantar En mi parte contaba Que no me voy a aprender Que no me voy a perder Que no me voy a perder Que no me voy a perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!